No estamos seguros de si a Elon Musk le gusta estar en el ojo del huracán mediático, o simplemente los problemas lo persiguen. Lo segundo no sería difícil de creer. Recordemos que el CEO de Tesla es una persona que le gusta expresar su opinión, y más si está seguro de ella. Muchas veces, sin pensar en alguna posible consecuencia, el multimillonario vuelve a dar de qué hablar en las redes sociales luego de exponer la corrupción de Klaus Schwab y George Soros. Si la curiosidad te domina y desea saber quiénes son estos individuos y qué tienen que ver con el hombre más rico del mundo, pon el video en pausa, ve por algún refrigerio y aprovecha para suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Ahora sí, ¡continuemos! Para entrar en contexto, explicaremos primero quién es Klaus Schwab. Este hombre es un economista y empresario alemán conocido principalmente por ser el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, la cual es una organización fundada en 1971 por él mismo. Se ideó para ser usada como una plataforma para el diálogo que permita la colaboración entre instituciones privadas y públicas de todo el mundo. Pero ahora, ¿qué ocurre con este personaje Elon Musk? Hace unas semanas, Musk tuiteó un mensaje interesante en el cual expresaba que estaba totalmente convencido de que el ESG era una auténtica estafa. ¿Qué es la ESG? Son las siglas en inglés de Environmental Social Governments. Estos son los tres requerimientos que debe tener una empresa para ser considerada sostenible a través de su compromiso ambiental, social y de buen gobierno. Manteniendo en óptimas condiciones los aspectos financieros, para decirlo de otra manera, es como una especie de puntuación que se le da a las empresas para ser clasificadas, considerando su exposición a largo plazo a riesgos ambientales, sociales o de gobiernos. Estos riesgos incluyen problemas importantes como la eficiencia energética, la seguridad de los trabajadores o la diversidad de la junta directiva. Una calificación ESG alta es sinónimo de que la empresa se desempeña de una forma más eficiente y sostenible que otras compañías con puntaje inferior. Por otro lado, el ESG bajo significa que la empresa está muy propensa a sufrir o está sufriendo los problemas antes mencionados. El índice ESG del Standard & Poor's 500 mide el estándar de las compañías norteamericanas más grandes del mundo, que cumplen con ciertos criterios de sostenibilidad. Todo esto con el objetivo principal de ayudar a los inversores a seleccionar empresas en función de su compromiso con la sostenibilidad en todos sus niveles. Todo esto suena como algo bueno, entonces ¿por qué Musk tuiteó que se trata de una estafa? Pues al parecer detrás de esta idea que espera crear conciencia ambiental en el mundo, se encuentran intereses ocultos y grandes manipulaciones. Tesla es conocida por tener excelentes estándares de seguridad y tratándose de una empresa que está colaborando con la disminución de la emisión de gases perjudiciales para el medio ambiente, fabricando vehículos totalmente eléctricos. Recibe en el 2019 una ponderación de 28.5, ubicándola en el puesto 42 de 84 en la industria automovilística y en el lugar 8.310 de 14.756 empresas. Bien, estas cifras pueden incomodar un poco a Musk, pero lo que nos hace entender la fuerte opinión de Elon expresada en su tuit es que, si observamos bien la lista de índice de ESG del Standard & Sports 500 de este año, descubrimos que la petrolera ExxonMobil Corp fue incluida en el top 10 mientras que la empresa Tesla Inc. fue excluida de la lista, lo que explica el mensaje de Musk en Twitter, en el cual dice específicamente que el ESG es una estafa y habría sido creada por falsos guerreros de la justicia social. Elon también publicó diversos memes en los que se mofaba de la inclusión de 6 empresas petroleras en dicha lista. El CEO de Tesla afirmó que la verdadera forma de adquirir una puntuación ESG alta era tener una buena relación con la política izquierda sin importar lo que hagas con tu empresa. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Tiene sentido que una petrolera ingrese en este índice? Me encantaría conocer tu opinión, así que te invito a escribirla en el buzón de comentarios. El mayor respaldo del índice ESG no es nada menos que el Foro Económico Mundial. Organización creada por Klaus Schwab, esta lista ha sido vigorosamente criticada por su voluntad de influir en las instituciones democráticas globales y la poca o nula transparencia financiera que rodea a sus integrantes, así como los cuestionamientos a su supuesta lucha sobre la huella ambiental, logrando que distintos organismos comiencen a cuestionar la buena voluntad del foro. Y asegurando que no es solo Elon Musk el que ha notado que algo anda mal con esto. Nos encontramos con otro mensaje publicado también en Twitter, pero de hace 3 años, donde Rochester Brickman, un reconocido historiador holandés que se encontraba en medio de un debate del Foro Económico Mundial específicamente decía que sentía como si estuviera en una conferencia de bomberos y nadie pudiera hablar sobre el agua. El mismo Foro Económico Mundial plantea en sus últimas reuniones la necesidad de un reinicio mundial en el cual muchas opiniones aseguran que sería la forma de introducir a la humanidad el pensamiento de no tengo nada, no tengo privacidad y la vida nunca ha estado mejor. Dicho esto, la élite del mundo que asiste al Foro Económico Mundial está de acuerdo en que la libertad de expresión es un problema y arrojan la posibilidad de reestructurar un sinfín de derechos humanos que según no deberían aplicar en la actualidad. Es aquí donde entra el segundo personaje mencionado en el título de este video, el señor George Soros. Este ha dejado muy claro que está en contra de que Elon Musk sea dueño de Twitter. Él es un inversor octogenario multimillonario estadounidense, considerado como un filántropo, participante del Foro Económico Mundial y es fiel creyente de las propuestas expresadas en la reunión de este año. Lo que nos hace comprender por qué está tan interesado en que Musk no se convierta en el dueño de Twitter, ya que desde que este dio a conocer que poseía una gran cantidad de acciones y mostró intención de adquirir la red social totalmente, Soros se encargó de hacer circular su opinión, lo que asegura que el Twitter, con todas las modificaciones que plantea implementar Musk, solo se convertirá en un pozo de desinformación. Y un inmenso problema para la sociedad es tanta su pretensión de que los planes del CEO de Tesla de adquirir la tecnológica no se consoliden, que redactó una declaración en la que se anima a los anunciantes de Twitter a que dejen de usar el servicio, asegurando que la toma de Twitter por parte de Elon Musk solo va a aumentar la toxicidad en el sistema de información y la cataloga como una amenaza directa para la seguridad pública, asegurando que causará un desgarre del deshilachado tejido de la democracia. Lo interesante es que esta carta fue firmada por 26 organizaciones que casualmente son apoyadas por Soros, Clinton, la Unión Europea y el gobierno de Canadá. El CEO de Tesla contesta a esto con un Twitter en el que decía, ¿Quién financia estas organizaciones que quieren controlar tu acceso a la información? Vamos a investigar. Más tarde añadió otro tuit en el que expresaba, la luz del sol es el mejor desinfectante. Dando a entender que la transparencia es necesaria para luchar contra la corrupción y es solo eso lo que desea hacer Musk con Twitter, una vez sea su dueño, asegurando que se niega a adaptar las noticias para la comodidad de las masas, pues para él la verdad es mucho más importante. Como ya sabemos, Musk no es de quedarse viendo cómo es difundida la información falsa hacia su persona, dándole trasfondo a sus intenciones que son netamente las que desde un principio él ha hecho públicas. Por lo tanto, se puso a investigar y entre las investigaciones salió a relucir el nombre de Soros, pero también el de muchos otros como el nombre de Bill Gates. Así es, el antiguo jefe de Microsoft quien ha sido partidario del Twitter anti-Musk desde un comienzo. Resultó que su fundación dio cientos de millones de dólares a 11 de las 26 organizaciones que firmaron la carta. No podemos asegurar cuál es la verdadera razón por la que se desea impedir que Musk adquiera Twitter. Lo cierto es que varias de las excusas planteadas por Soros se pueden tildar de absurdas. Esto lo reafirma un comisionado de la Comisión Federal de Comunicación que rechazó la petición de impedir que Elon Musk comprara Twitter. La demanda presentada por la organización Open Market Institute, respaldada por George Soros, fue desestimada por el comisario de la FCC, Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, por considerarla absurda. Dicho esto, no cabe duda de que se trata de un asunto enorme donde hay más personajes implicados. En la actualidad, debemos tener cuidado con lo que escuchamos y vemos, tratando de tener un espíritu más crítico y curioso. Espero te haya gustado el video. De ser así, házmelo saber con tu like y si aún no te has suscrito, presiona el botón rojo y luego la campanita para activar las notificaciones y sepas cuando hemos subido un nuevo video. Hasta la próxima.